Si quieres ver como está mi rumba, arrímate mamá ¡Vaya! Por eso, dos, dos, tres, ni dos, cuatro Ni dos, cuatro Tú quieres ser como yo, que eso no puede ser Ahora que no pasa cabeza, ¿cuándo lo vas a entender? Ni dos, tres, ni dos, cuatro Y tú lo sabes bien, como dije una vez Pero no tiene que ver como está bueno de hablar, no te traigo, no es mentira Me piden cambio de bola, y tiro no en camina Por eso, por eso Por eso, por eso A los padres Y tú quieres ser como yo, que eso no puede ser Mira como este ese perro, que ni la dueña lo quiere Le dio con la chancleta y tumba pa' allá Oye, ¿qué te vas a hacer? A mí Y tú lo sabes bien Que el que no tiene de Congo Que el que no tiene de Congo Un vasito de agua Abajo de la cama El que le pidió En la mañana Voy a decir lo que quieras No me he intimido con nada Si te equivocas conmigo Te voy a cantar jugada Ya, 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 que no me has habrrá como fuerte Pero seguro que no el sequel No gay, ya, 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 ya Los dos días Y tú, ¿qué te vamos bien? Mira como esta la rumba Ya, 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 ya Déjame la briga como fuerte ¿Me vamos a paristas de Dios? Lo que yo siempre amo Te voy a cantar jugada Por eso ¿Qué te vas a sur? يا chiquiti, chiquiti, preerto enения los señores chiquiti, chiquiti, chiquiti 80 mama, no se mueve oye, pero seguro que no muere puesta en la noche oye, pero seguro que no muere 90 mama, no se mueve pero que dice mi bien, que quiere escuparse ay, no, pues mi gente y dice